Santiago López, la joya de Independiente brilla en la selección Sub-20 de Masireíno. Hinchas de Independiente, hoy les traemos una noticia que llena de orgullo el corazón de los fanáticos del rojo. Santiago López, uno de los juveniles más prometedores del club, fue convocado para jugar en la selección Argentina Sub-20, que conduce el ex-astro Javier Masireíno. Se trata de un momento especial tanto para el joven jugador como para el club, que ve así reconocido los frutos de su trabajo de formación a nivel nacional. Santiago López, que ya ha sido utilizado por Julio Bacaari en el primer equipo de Independiente, ha demostrado su calidad en varios partidos, impresionando al cuerpo técnico con su potencial. Ahora, esta convocatoria a la selección Sub-20 corona todo su esfuerzo y dedicación. Para Bacaari, esta es una prueba de que apostar por los jóvenes talentos puede traer grandes resultados, tanto para el presente como para el futuro del club. Y si sos nuevo, suscríbete a nuestro canal. Además de Santiago, Independiente se ha destacado por formar a varios jugadores jóvenes que se están afianzando en el primer equipo. Desde que asumió, Bacaari les ha dado la oportunidad de demostrar su valía y la convocatoria de López demuestra que la apuesta ha sido acertada. Ser convocado a la selección de Masireíno es un gran impulso para su carrera, y también un orgullo para Independiente. Además, estos minutos con la camiseta argentina podrían ser fundamentales para su desarrollo, permitiéndole regresar a un mejor preparado para los desafíos de la Liga Argentina. Con Bacaari a la cabeza, Independiente está construyendo una base sólida con sus jóvenes talentos. Su convocatoria a la selección es solo el comienzo de un camino que podría llevarlo a grandes logros en el fútbol. Ya te gustó el vídeo deja tu like. Y vosotros, aficionados. ¿Creen que Santiago López puede ser la futura estrella del rojo y de la selección argentina? ¿Cómo ves esta etapa de renovación en Independiente, con Bacaari apostando a los jóvenes? Deja tu opinión en los comentarios y sumate a la conversación. ¡Gracias! ¡Gracias!